Música Es el hijo de corazón Yo siempre tuve hijo de corazón El Dios Todopoderoso Me dio para parir Pero me dio un montón de esto que creía Hoy no voy a llorar Y te voy a decir Porque ahora ya sentí mi mayoría de edad Y yo no sé qué recusado ese Por la mente pensé que le iba a tirar en la calle Y me dijo Y yo no te voy a decir mami Yo soy gay y me gustan los hombres Llevan a la decisión de tuya Pero me dio O si le mire Y yo siempre te voy a tomar ¿Qué crees mi amor? Que yo te voy a tirar a la casa Porque parte de mí Y a la lucha siempre voy a montar Tienes un montón de días Y le dije a mi hermano Él es mi hijo Y yo donde él va Y con quien va Yo voy a estar aquí Me importa lo que venga después No me interesa La tranquilidad Y la estabilidad de mi hijo Más importante Que cualquier otra cosa Que pueda venir después ¡Aquí sea! Gracias.